La Universidad Autónoma del Estado de México y la Secretaría del Campo del Gobierno Mexiquense firmaron un convenio general de colaboración con el propósito de profesionalizar a la comunidad universitaria en beneficio del agro en la entidad. En este marco, donde se dio cita a la Secretaría del Campo, María Mercedes Colín Guadarrama, el rector de la OAM, Carlos Eduardo Barrera Díaz, subrayó que la investigación y el desarrollo tecnológico son insustituibles en las labores agroalimentarias, ya que son vitales para la soberanía alimentaria y la sostenibilidad del planeta. En la sala Dr. Gustavo Vaz del edificio de rectoría, mencionó que las asociaciones dedicadas a la producción en el campo tienen el reto de garantizar la rentabilidad y sustentabilidad de sus cultivos para contar con mejores condiciones económicas y sociales. El convenio que hoy firmamos renueva nuestra larga relación colaborativa con el Gobierno del Estado de México y nuestra Casa de Estudios, gracias a la cual fue creada en el Centro de Investigación Genético Bovino hace 22 años. La inversión que realizará el Gobierno mexiquense en este centro y la infraestructura y el capital humano que aporta nuestra Casa Verde y Oro seguirán favoreciendo en un marco de transparencia a los ovinocultores de nuestro Estado. Por su parte, Colín Guadarrama destacó que la OAM se ha distinguido por su alto nivel e importante contribución en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la cultura, así como en la formación de especialistas e investigadores. Señalo que con esta relación se podrá tener acceso directo a métodos de vanguardia para hacer más eficientes los sistemas de cultivo y la producción del ganado. Es un honor el poder construir de la mano de nuestra máxima Casa de Estudios, institución académica que se ha distinguido por su alto nivel e importante contribución al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la cultura. En su oportunidad, el secretario de Extensión y Vingulación, Francisco Cepeda Mondragón, detalló que más de 20 instrumentos jurídicos respaldan el trabajo conjunto entre ambas instituciones.